Su relación de hermanos entre Joel y Marialis Porra Sandí, era como lo muestra esta foto, siempre unidos. Unidos donde iba el uno y yo al otro, la jalaba para todos lados, le prestaba las motos, unidos los dos. Este martes en el cementerio del semillero de Cariari, sepultaban a Joel de 18 años, su hermana de 21, está internada en el hospital Calderón Guardia muy grave. Ambos tuvieron un accidente en esta motocicleta que colisionó contra una vaca que se salió del potrero. Llegamos hasta la casa donde vivían los hermanos, en colina de Palmitas de Cariari. Allí Richard nos recibió. Llevaba a la hermana para los patines y él iba a ver a la novia, se supone que él llegó del trabajo y se fue. Y después llegó un muchacho a avisarnos y nosotros nos fuimos y sí, sí, eran ellos. El animal estaba en el suelo y ellos también ahí. Ajá, estaban los dos ahí juntos y el animal también, muerto el animal. Joel y su hermana Marialis iban en esta motocicleta, tan solo recorrieron 400 metros, desde que salieron de su vivienda hasta toparse de frente con el animal. Prácticamente que toda la parte frontal de la moto quedó destruida. La iluminación de este vehículo era la mejor, incluso tenía luces LED. Sin embargo, el estado de la carretera, que era un tipo de cuesta o de bajada, no les permitió ver el animal donde venía y por eso lo impactaron justo cuando iban por su carrera. Joel, aficionado a las motocicletas, su hermana Marialis al patinaje. De hecho que se dirigían a este salón, donde Mari era feliz. Venía para ayudar a la novia y la hermana venía a patinar. Pero de ahí, casi la mala suerte que estaba, esa vaca ahí en el camino y ya hasta ahí llegaron. Los animales en la calle no deberían estar, sin embargo, por circunstancias de la vida, esa vaca estaba ahí y ya pasó la desgracia, por decirlo así. La vaca estaba dentro de la finca que administraba Don Juan. Estaba allá en la finca Largo, se vino por este callejón, aparentemente, que es lo que uno se tiró ahí y en realidad en ese momento venían pasando esos muchachos. La vaca parece que iba por ese lado, parece que un carro, en vez de toparla así, la cruzó por ese lado, entonces ella pasó a la calle y en ese momento venían los muchachos. La enterraron a la orilla de donde ocurrió el accidente. Marialis está en cuidados intensivos, permanece sedada y con un golpe serio que podría provocar daño neurológico. Ella y su hermano viajaban sin casco. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.